Arranca los días frescos, se me antoja pasta frola Piense en esta receta que te pueda servir tanto para vos en tu casa O por si quisieras arrancar con un pequeño emprendimiento Ya que esta receta te va a rendir un montón Arrancamos con unos huevos a los que le vamos a agregar azúcar El secreto está en agregarle mucha ralladura de limón Abaratamos costos con aceite, tratada de que sea de girasol de buena calidad Incorporamos harinas con polvo para hornear No hace falta que amases ni nada por el estilo, solo debes mezclar de esta manera Y la masa ya está lista Conseguí estos moldes de 10 cm de diámetro que son bastante económicos Les puse rocío vegetal con un poco de harina para que no se te pegue la masa Vas a agarrar una porción, esta masa no necesita descanso Y vas a forrar las tarteras de esta manera Así con las manos no hace falta que las tires con palote Clásico dulce de membrillo y batata Agregas un chorrito de agua y llevas al microondas Pisas con un tenedor y listo Y la tercera opción es dulce de cayote Algo muy característico del norte argentino Y que pienso que también le podría quedar espectacular Y al cual le voy a agregar un poco de nueces picadas Rellenas así las tarteras Armamos choricitos y hacemos el tradicional enrejado Una vez listos los puse en una asadera Llevé un horno precalentado a 180 grados por unos 20-25 minutos Y mira como te quedan, están preciosas Compré estas bolsitas de celofán para empaquetar Y listo, aquí te dejo una idea para emprender Y para ganarte unos pesitos extras Mira que buena que está la masa Por favor no le mezquines relleno Y hazla que no te vas a arrepentir Pasta frola sin manteca Una opción súper rica y económica Pasta frola sin manteca